la gente que en esta parte pues pasaron cosas no tan bonitas a la gente que estaba en contra de estas personas ustedes ven el tamaño del lugar había toque de queda en esos tiempos casi como toque de queda pasó algo allá 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 ahí pasó algo ahí arriba pasó algo llegan aquí oíste sí oíste sí oíste sí oíste arriba qué quieres te vas a comunicar con golpes son como acá afuera y ya empezó manifiestate me ordeno en nombre de dios ahí está ahí empezó a la fiesta que Vale, perdida, así se ven en la viva. Ahora, María, gracias a ti, nos damos un esfuerzo, donde de nosotros ven, damos un esfuerzo, donde de nosotros ven, donde de nosotros ven, que tu vivencia. ¡Santa María, no te reía todo eso! Porque yo digo, nunca tiene el amor de nuestra. ¡Amen! 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 ¡Manfiéstate! ¡A ti, cielo, aguastal! Vale, perdida, así se ven en la viva. ¡Oye, sí se ven en la viva! ¿Huyeron mis ojos? 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 Uy, escuchen, uy, 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 aquí está enfrente, a lo mejor no lo percibimos pero lo escuchamos enfrente, vamos a, aquí, cantidad de ruidos en todos lados, ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hablame con tu... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hablame con tu voz, ¿Qué fue eso, qué fue eso? Hablame con tu voz. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ese lugar es el que tiene más manifestaciones, no sé, no me pregunten por qué, no me pregunten por qué, pero quiero que entremos a ese lugar. Algo escuché, Daniel, pero no lo alcancé a extinguir. A ver, ¿quién es? Ahí me habló y volví. ¿Te habló alguien? Sí. ¿Te quiere a ti? Me quedó la mirada justo en las cinco dobladoras. Bueno, vamos a hacer algo que no hice la vez pasada, no sé si están de acuerdo. Agárrenme mis cosas, me voy a meter ahí adentro. Vamos a ver qué hay aquí adentro. ¿Quién fue de ustedes? No manchen. No manches, güey. ¿Quién eres? No fueron, están bromeando, ¿ah? Ay, no manches, güey. ¿Se escuchó algo aquí? Uy, güey. Uy. No fueron ustedes, neta, no. No manches. Casi me cago. Te lo juro, estoy aquí. Se escuchó bien cañón. ¿Cómo ves esto? Parece que la habían entrado, ¿no? Para... A ver, vamos a ver. Me espantó mucho ese... Pásate. A ver, pásate con el celular. Por favor, hermano. Te sigo, aguántame tantito que me mareé bien, cabrón. ¿Estás bien, aquí? Sí. Es que me asustó mucho eso. Lo escuché junto a mí y pensé que ustedes estaban bromeándome. Lo escuché va a hacer. Pensé que estaban bromeándome, ¿ok? Aguántame tantito. Ah, cabrón. ¿Oíste? Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. Sí, 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 escuche. Sí, 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 escuche. Sí, escuche. ¿Quién está allí? ¿Hay alguien allí? Movieron algo de eso, eh. Sí, 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 escuché, por eso volteé rápido. Uy Acá adentro y no hay nadie Acabamos de salir de ahí Vean el tamaño del lugar Es gigante el tamaño Aquí estamos Ay no manches Por allá Por acá mira Miren salimos hasta allá Hasta allá Son como 200 metros de construcción Vean que hermoso está este lugar ¿Les gustó? Está increíble Hasta allá Miren Miren Gracias por ver el video.